Al menos 6 personas murieron este miércoles en un atentado terrorista contra un colectivo con turistas de Israel. Esto ocurrió en Bulgaria. Según datos oficiales, otras 3 personas continuaban internadas en estado crítico. Un niño de 11 años y dos mujeres embarazadas. Las víctimas del atentado formaban parte de un grupo de 154 turistas que llegó a la ciudad de Burgas, procedente de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apuntó hoy a Irán como responsable del atentado. Y recordó que se produjo el mismo día en que 18 años atrás se atentó contra la AMIA en Buenos Aires. Por su parte, el gobierno argentino expresó su condena a este bárbaro atentado terrorista perpetrado contra turistas que paseaban por Bulgaria, turistas de Israel. Y expresó su profunda solidaridad con el pueblo y el gobierno de Israel. Y expresó su profunda